Para recoger fondos para el sueño de mi hijo que se puede ir para España, estoy haciendo un bingo para el 21 de marzo, los invito en el barrio La Soledad y también estoy haciendo una rifa, por si me pueden colaborar, Dios los bendiga, muchas gracias. Ese niño es excelente niño, desde que nació es juicioso. El equipo le dio la oportunidad de ir a un torneo que va a ser en España. Necesita si nos pueden colaborar un recurso para que el niño pueda participar de este torneo que se va en el 4 de abril. Mateo Pulgarín tendrá la posibilidad de jugar el Mediterráneo International Cup, el denominado Mundial de Fútbol Base que se celebra anualmente en Barcelona. Él y toda su familia hacen lo posible por obtener los recursos para el viaje. Allí en el barrio La Soledad yo voy con mi mamá, que allí está toda la familia, y yo vendo salpicón, boletas, todo lo que haga mi mamá yo le ayudo. Se adapta a cualquier posición en el terreno de juego y es un volante 6 con mucho talento. Yo en el juego soy muy inteligente cuando tengo el balón, recupero mucho el balón, nunca hago la fe cuando voy perdiendo y yo admiro a Cristiano Ronaldo porque es una persona muy educada, porque juega muy bien. Por ser un jugador becado, el club asumirá la mitad del viaje que tiene un costo de 8 millones 500 mil pesos, pero aún así, su sueño de conocer España está lejos. Porque como en el momento uno, económicamente no tiene uno de la forma de los pasajes completos, le toca uno tocar puertas y hacer todo lo que sea como para que el niño cumpla el sueño. La familia de Mateo seguirá agotando todos los recursos hasta hacer realidad su sueño de poder conquistar con su fútbol el viejo continente. Me siento muy feliz porque es un sueño que siempre ha querido hacer.